¡Suscríbete! Pues bueno, pues al final éramos dos equipos igualados y al final se decidió pues por shootouts y bueno y esta vez pues estuvimos más acertadas y pudimos pasar a esa final. Después del partido del sábado que estuvo un poco así, por nuestra parte poco ritmo, poca intensidad, pues el domingo pudimos darle la vuelta, le pusimos mucha más actitud, mucho ritmo, mucha intensidad y pudimos conseguir el pase a la final. Pues fue un partido de mucha emoción, de mucha intensidad, un toma y daca y ya se adelantaron en el minuto 16 y luego tuvimos un stroke para empatar pero que no pudimos meter la bola y luego de penalti pues pudimos empatar y luego en la segunda parte pues ya tuvieron alguna ocasión, o sea también y bueno al final pues se decidieron a los penaltis. Supongo que va a ser un partido del todo diferente, son dos equipos muy diferentes, el Junior un equipo muy vertical, muy rápido, el Club de Campo es más un equipo un poco como nosotras con juego de posesión y será un partido muy igualado claramente, pero bueno pues saber quién consigue la victoria, quién se lleva el primer partido. Sí, 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 nosotras vamos con mucha ilusión, nos estamos jugando ya la liga y bueno pues allí pues intentar hacerlo bien, hacer las cosas como sabemos e intentar ganar el partido allí en Madrid. Sí, seguramente es muy importante para nosotras tener la afición en casa y tener la posibilidad de poder ganar la liga aquí con nuestra gente, pues tenemos mucha confianza en casa y nos sentimos muy cómodas. Claro, claro, repetir y a ver si podemos conseguir la victoria con un poco más de tranquilidad. Pues a vuelta esperemos que Vera Vera esté lleno, que haya mucha gente y ojalá que podamos finiquitar aquí el final de liga y ojalá que sea la liga para nosotras. Seguro, pues necesitamos toda la gente, el apoyo, que vengan, que nos animen, que estén ahí en los momentos difíciles, en los momentos pues de alegría y que se animen. ¡Gracias!